y muévete. Señor, estamos aquí para darle la bienvenida a Alessandra Villegas para hablar de esas excentricidades de las estrellas. Ay, Dios mío, durante este fin de semana los trajes, los looks de los famosos no hicieron solamente voltear miradas, sino también rugir de rabia. Yo creo que la gente está vuelta loca. El Twitter se encendió, el Instagram, las redes sociales, y si usted no se ha enterado dónde estaba, por favor. Es que vine vestida de felina porque me contacté con todo este tema de Kylie Jenner, que la vimos en las redes sociales. Hablemos de ella. Vamos a ver estas imágenes. Es que es impresionante cuando lo ves a primera vista porque de verdad parece un león de verdad, la cara de un león de verdad. Ella fue parte de esta pasarela espectacular que se dio en el Paris Fashion Week y no solamente ella, hubo modelos de mucho renombre como Naomi Campbell, entre otras, que fueron parte de la pasarela. ¿Qué pasa? Cuando lo ves a primera vista dices, ¿qué? Eso es un león de verdad. Dios mío, esto insiste a la casa donde está la protección animal. Pero, Lourdes, no es de verdad. Lo hicieron a mano. Es una obra de arte. Claro. Quisieron replicar. Sí, yo entiendo eso, pero sin embargo, les cuento que hay reportes de activistas del medio ambiente y pro de los animales que dicen que aunque sea falso, está promoviendo tener trofeos de casa, promueve la casa. Y eso es un tema, obviamente, que desata muchas emociones. Hay gente que dice, bueno, es moda, pero esta gente dice que con eso no se juega porque incita. Pero entonces también sería un crimen que yo, por ejemplo, usara este print que todo el mundo lleva, que ya se convirtió en un clásico, o el de cebra, porque entonces también incitaría a que ponerme... Eso es tela, eso es una cosa de tela. Bueno, pero eso es plástico, eso está hecho de materiales reciclados. Pero no es lo mismo. La impresión no es igual, porque parece como uno de esos animales que tú lo pones ahí en tu casa, después que haces la casa y eso, no sé. Mira, la moda es arte y eso es lo que tenemos que entender para que los que le guste, para los que no. Y al final del día, ellos justamente en este tipo de eventos quieren llamar la atención, quieren tirar la casa por la ventana, estar en la boca de todo el mundo y lo consiguieron. Claro que sí. Ahora, la decisión es suya, nadie le quiere imponer su punto de vista, pero ¿qué usted piensa de eso? ¿Y qué piensa acerca de Don Jacat, que el mismo Chaparelli, que es el diseñador de moda donde se dio esta cita, pues llegó... Mira de qué manera. ¿Cuántos cristales de Swarovski? Yo creo que tiene esa mujer en toda la cara, el pelo. 30 mil cristales de Swarovski. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no sale la gente a decir, por qué no donaron ese dinero a una fundación, tanta gente pasando hambre y esta mujer cubierta en cristales? También se puede debatir, puede ser controversial. A mí me encanta que el arte se exprese, que la gente opine, porque para eso es... Y hablar de temas de este tipo que realmente no afectan a nadie, sino son de diversión, de color. Eso es el bling, tú ves, no sé. Claro, el bling. A mí me encantó. Me parece que está muy combinada. Head to toe, se lo tomó en serio. Ella vino como una diabla. A mí me impactó un poquito. Así que una diabla. Es que sabes que me parece un personaje de Marvel, ¿no? Así como es. Sí, como una... Yo lo vería como una superhéroe. Ahora, otra que se súper encaramó en un carro y de todo hizo, fue Rosalía. Señores, rompió esa mujer en el desfile de moda de hombres de Louis Vuitton. Ella estuvo ahí como el centro de atracción en el término de entretenimiento. Muchas cosas que decir de este desfile fue para mí rompió esquemas. Esto llegó para quedarse, este tipo de desfiles. Rosalía hizo muchísimas cosas que me encantaron. Se vistió muy masculina, representando quizás hasta la misma pasarela. Utilizó algo bien oversized, esa talla ancha que está muy de moda. Me encantó que por fin demostró su calidad vocal. Ella es una gran cantante, a pesar de que cante solo reggaetón y quizás notas que no le exijan tanto en su cotidianidad, pero aquí lo oímos. Divina, bailó, se lo gozó. La gente estaba como muy involucrada. Fue una pasarela donde el arte lo vimos en todos lados, no solamente en lo que llevaban puestos los modelos, sino también en la puesta en escena de ella, en las paredes. Si no la has visto, vaya, búsquela, porque de verdad la va a disfrutar. Y lo más importante es que trajo la cultura latinoamericana, latina, a las pasarelas de Louis Vuitton con su cantado flamenco. Porque la verdad es que no fue una pasarela normal. Pusieron como habitaciones para situaciones diferentes donde los modelos pues seguían llevando eso. Y si se meten en la página de Louis Vuitton, las canciones con las cuales están haciendo los pequeños clips son de Mbó. Perdóneme, Dominicana de Mbó. Tú sabes quién soy. Bueno, vamos a hablar de Beyoncé, pues tú sabes quién es Beyoncé. Señores, esa mujer volvió a los escenarios después de cuatro años y le pagaron la módica suma de 24 millones de dólares. Un poquitico menos que a mí, pero bueno. Ah, mentira. Qué divina. Esta es la reina. Definitivamente llegó como un renacer, un amanecer, un, como lo llamó su diseñador, un sunrise. Cada traje que esa mujer utilizó era como para parar el tráfico, para que te ahogaras si estabas desayunando, cenando, contando. Ya un momentito. La criticaron un poco. Repira, repira. Mira, la criticaron un poco porque la vieron un poco. Su vida de peso, lo típico. A mí me gustó que está como una mujer que es una mujer curvilínea, una mujer que siempre se ha dado a conocer porque tiene su Big Booty y el traje le va perfecto. ¿Por qué le va perfecto? Si usted es de este tipo de cuerpo, curvilínea, que tiene un gustito de más por allí, es espectacular que se vista con cortes en V. Sí. Dice que todas las líneas van hacia abajo y eso te ayuda muchísimo a ver el busto un poco más grande y la cintura da la ilusión óptica de que es más pequeña. O sea, que si tú tienes mucho volumen aquí, ya sabes que todo lo que te coloques, que acentúe tu cintura, te va a ayudar un montón. Señores, anoten, anoten, porque tenemos que aprender de Beyoncé. Yo no me tiro fotos sin el abanico con que ella se tira. Mi amor, mucho pelo, mucho pelo. De verdad que se ve espectacular. Me encantó tenerte aquí en el programa, Alessandra. Tú estás divina hoy. Black and white, I love it. Stop it, stop it. Un beso para ustedes. Gracias, mi amor. Nos vemos en la próxima para seguir hablando contigo de Moda al Rojo. ¡Suscríbete al canal!